¡Buenos personajes! ¡Personajillos! ¡Papá Fesó! ¡Papá Fesó! ¿Qué hacemos con esto? Me parece un rival indesara. Dime, Sofía Cristo. Usted que lo sabe todo. ¿Quién son esos chiquillos que acaban de cantar? ¿Eh? Esos son el presente y el futuro del carnaval. Y a los que nunca hay que abandonar. ¡Claro que sí, carajo! Pero no me interrumpa, porque en este segundo paso doble vamos a rendir homenaje a esa gran chirigota que se llamaba ¡Las viujas! Señores, que aquí sabéis que se llevó un primero, ¿eh? y tiene representándola la niña de Bárbaros Reyes. ¡Ay, socito, socito! ¡Gracias! Ni que así, cor eighteen, escanecerá o no eliminar. ¡Vailemente por cuatro! ¡Vamos a trabajar,ロuu! ¡Por acá! ¡No me aun agradan a trabajar, y báilemente por cuatro, sobre las tablas del falla, guarda la purpurina, y desafina alguna nota, Saca la gracia que te dio, la madre que a ti te parió Y no hagas caso a lo que digan, oh idiota Ponte los tragos, pintate los coloretes Y saca ya, y saca ya una chirigota Vuelve, niña, tu cabrera Con el trato al atasero Déjame de posturita Que se ría con tu arte, vida mía, calle entero Suéltate ya la melena Cántame con alegría Cambia por risa la pena No le escriba la desgracia y a un cumple con picardía Venga, súbete a mi carro Que es hora de hacer reír Y te muestra ya, en el carnaval Que la gracia es otro de tus dones Saca niña y a una chirigota Y con tantos criticones Arte en el pelo Arte en el pelo dirá Musone Arte en el pelo yo